¡Ahí está en Casa de Monzaragoza y la presentación de esa Generación Z! Por parte de los aficionados, aficionados que por cierto fueron elegidos después de participar en una actividad de redes sociales por Twitter de la cuenta oficial de la ACB.com ¡Migado con las carteras! Bueno y tanto la ha tocado yo creo, vaya, la casta por parte del brasileño y la convierte Bruno Fittipaldo, Augusto César Lima, el emperador! El rebote a Lozen y a volar la Generación Z, la acompaña Dilan Ennis, se la va a jugar porque yo lo valgo de 3 y adentro Dilan Ennis, hasta el 8-11 ya están aquí... McFadden, qué buen balón para Javi Vega, Javi Vega y con la lastra y voló, Javi Vega de lo pasado. El año que viene, los rumores tiran más hacia los segundos. ¡Jonathan Barreiro! Pues la ACB ha podido poner una y ayuda... ¡Hacia abajo! Este señor ha estado utilizando la cámara. Afronta contra Linasson, un uno contra el mundo. ¡Qué bonito Basas! McFadden levanta a la alco de tiro, la guardia colada 3. ¡Dart McFadden! Podían ver que buscaba jugársela y aquí tenemos una de las jugadas del partido ya, este pase del abono de esta temporada que no se puede disfrutar. O llevarse un disparo... ¡Oh, my God! ¡Nicolas Brasino! Bensin, todos capaces de irse a los 20 puntos con muchísima facilidad en cualquier partido. Es que cuando te tiras al suelo puede pasar esto. ¡Bensin! El de las medias rotas. Marcha por delante en el marcador. 2-0. La primera vez, primera vez que se ha colocado Poco Ladurado. Poco Ladurado, era la primera ventaja de Casalemont Zaragoza. Busca el canadiense, anota rápido, necesita puntos Zaragoza. Paso hacia atrás, Dilan Ennis. Corto, el rebote es de San Pablo y se la va a llevar. Se la lleva a base. 4-0. Tr�� en las 2-0. Gracias.